Así es, tenemos información de último minuto. Nos trasladamos, Emma, a la sede del comando de campaña. Darío Vivas, escuchemos información que se genera allí. Buenos días a todo el pueblo de Venezuela. En esta fiesta democrática a la que toda la patria venezolana concurre en completa paz. Estamos dando una demostración y un ejemplo al mundo entero de ejercicio democrático profundo de todo nuestro pueblo. De nuestras mujeres de bien, de nuestros hombres de bien, que piensan en el futuro para sus hijas, para sus hijos. Que piensan en la necesidad de expresar su opinión. A esta hora debemos reportar que desde muy temprano se instalaron los centros de votación. Y a este momento casi el 100% de los centros de votación están completamente instalados y aperturados. El proceso de votación es muchísimo más rápido de lo que veníamos experimentando en épocas pasadas. Porque como ustedes saben muy bien, las máquinas de votación son, con una plataforma tecnológica más moderna que la que teníamos antes, son más eficaces y son más eficaces en el ejercicio de derechos. Así que nuestro llamado, además de felicitar al pueblo de Venezuela, porque más allá de todas las amenazas y más allá de todos los intentos de vulnerar el ejercicio voluntario y democrático del voto del pueblo, está el pueblo ejerciéndolo en los centros de votación en todo el territorio nacional. Nuestro llamado es a que vote, a que no permita que su voz sea acallada, porque la única manera de que usted pueda expresarse es a través del voto, del ejercicio voluntario y democrático del voto ciudadano. Así que vaya, diríjase hacia su centro de votación. Si todavía tiene alguna duda sobre dónde le corresponde sufragar, envíe un mensaje de texto con su número de cédula al número 2406, rápidamente le contestarán con un SMS señalándole dónde se localiza el centro de votación. Y definitivamente es motivo de orgullo para nosotros y nosotras, venezolanas y venezolanos, que este pueblo demuestre al mundo entero de qué madera está hecho, de qué madera está conformada el espíritu y la trama de la democracia venezolana que hoy concurre para cumplir el requisito... Gracias a los compañeros y a los estudios. Estamos en estos momentos en lo que es la parruquia APA del municipio Alberto Andriani, donde después de todas las horas se ha aperturado lo que es el proceso electoral, en lo que es el centro de votación Andrés Ture. Y vamos a comenzar con la señora Sandra para que nos explique cómo... ...se instalará el nuevo Parlamento Nacional de Venezuela. Así que vaya, no permita que otros decidan por ustedes. Vayan a los centros de votación y escojan a la plancha o al candidato de su preferencia, porque hay una gran cantidad de opciones para ejercer el derecho al sufragio el día de hoy. Estamos muy contentos y muy satisfechos. Felicitamos en primer lugar al Consejo Nacional Electoral, a sus rectoras y rectores. Han dado una demostración más de eficacia, de eficiencia, de transparencia y de gran profesionalismo en la instalación de esta fiesta democrática a la que hoy concurren todas las venezolanas y todos los venezolanos. Felicitamos al despliegue del Plan República y queremos felicitar y desearle suerte también a todas las fuerzas políticas que hoy están concurriendo a esta elección parlamentaria 2020. Vamos a contestar con mucho gusto las preguntas a que hubiera lugar. Por BTV, Jolis B. Concha. Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo está? En este evento histórico, la 25 elección que se realiza en nuestro país en 21 años de revolución, ¿qué es lo novedoso que hoy, al toque de Diana, observó el comando de campaña nacional Darío Vivas? Bueno, que hoy estemos concurriendo la elección número 25 en 20 años quiere decir que Venezuela ha ejercido en promedio al menos o un poco más de una elección por año desde que triunfara el presidente Chávez en 1998. Y eso además es reflejo de la inmensa vocación democrática que tiene el pueblo de Venezuela. Al pueblo de Venezuela le gusta votar, le gusta concurrir a los centros de votación y escoger a las candidatas y a los candidatos de su preferencia. Si usted me preguntara qué hemos notado como novedosos, lo realmente novedoso es la inmensa rapidez con que se ejerce el derecho al voto porque estas nuevas máquinas de votación son mucho más rápidas, son mucho más eficaces y eso hace mucho más eficaz y rápido el proceso de votación. Y además ayuda a mantener las normas de bioseguridad porque es impresionante la velocidad con que la persona acude al centro de votación y rápidamente concurre a la máquina. Así que a su pregunta le respondería, bueno, estamos realmente impresionados y maravillados de la velocidad con la que las máquinas de votación están haciendo su trabajo. Gracias. Por Telesur, Maderín García. Adelante, Maderín. Bien, ¿y tú? Bueno, usted ha dicho en la rueda de prensa que han salido a votar a pesar de las amenazas. Precisamente, ¿cuál es el mensaje que se le está dando Venezuela al mundo? Todos los factores políticos, además. Fíjese, nosotros hemos visto con tristeza como en otros países del mundo los eventos electorales, las campañas electorales y el día de la elección están signados por situaciones de violencia, por asesinatos de candidatas y de candidatos, por situaciones de confrontación extrema. En cambio, en Venezuela las elecciones sirven de bálsamo, son balsámicas en el sentido de que siempre convocan y concitan a la paz. Y creo que ese es el mensaje que se le está dando al mundo entero. Venezuela tiene derecho al ejercicio democrático de su opinión, Venezuela tiene derecho a su independencia y además tiene derecho elemental a decidir cuál quiere que sea su sistema político, su sistema de gobierno, su sistema parlamentario y su sistema de elección. Por otra parte, dejando un poco al lado la modestia, hay que decir que es difícil conseguir en otro país de este planeta un sistema electoral como el sistema electoral venezolano. Estamos resaltando la velocidad de las máquinas de votación y ya veremos cómo en todo este proceso completamente automatizado, a la noche de hoy ya tendremos asignados la gran mayoría de los 277 cargos que se están jugando en la elección del día de hoy, incluyendo los cargos a diputados nacionales, que es una novedad también de esta elección, a los cargos por listas regionales, que son 23 listas regionales más del Distrito Capital, y a los cargos por circuitos, por los 87 circuitos nominales. Así que el mensaje es que es el pueblo de Venezuela el que habla, es el pueblo de Venezuela el que decide, es el pueblo de Venezuela el que es convocado a las urnas electorales. Venezuela no se inmiscuye, no se mete, no se involucra en los asuntos políticos y en los asuntos electorales de otros países. Imagínese, Madeleine, lo que podríamos estar diciendo sobre una elección como la de los Estados Unidos de Norteamérica, que a estas alturas todavía no ha logrado la proclamación cabal del presidente electo de los Estados Unidos de Norteamérica. Y nosotros no decimos nada, porque no nos gusta meternos en los asuntos que son de otros países. Bueno, hoy aquí en Venezuela el pueblo le está diciendo al mundo entero, miren, miren la calidad, miren la cualidad democrática que tiene este pueblo que en completa paz está concurriendo a las mesas de votación el día de hoy. Por Radio Nacional, Peter Carrión. Buenos días, ¿cómo está, candidato? ¿Cómo está, cómo le va? Mire, las críticas y todo el cuestionamiento que hacen en el orden internacional algunos voceros, con respecto al gobierno bolivariano, que es cerrado, que hay una dictadura. ¿Qué mensaje le da usted a este mundo la presencia de veedores internacionales para este proceso electoral? Fíjense, tenemos convocados para el día de hoy cientos de veedores internacionales de Europa, de organismos electorales de América Latina, de la Unión Africana, de Estados Unidos de Norteamérica, de Asia, ayer tuvimos una apretada agenda, el presidente recibió a muchas de las delegaciones internacionales que venían, que han venido a observar el evento electoral. Nosotros como comando de campaña participamos también en algunas reuniones con veedores internacionales y bueno, una de las cosas que nos decían la gran mayoría era que estaban maravillados de que una cosa es lo que dicen los medios de comunicación de las corporaciones mediáticas internacionales y otra cosa es la realidad. Lo único que podemos decir es que cada vez están más extrañados de la realidad aquellos que han instalado todas estas matrices para agredir y para maltratar a Venezuela, a su pueblo y a su democracia. Porque muy curiosa esta dictadura que hace un promedio de 1,3 elecciones cada año desde hace 21 años, muy curiosa cuando nosotros estamos convocando de manera asidua a esta elección y diciéndole a la gente, vote por quien usted quiera votar, vote por el candidato o la candidata de su preferencia, pero lo importante es que vote, que participe en este acto electoral. Y eso es lo que realmente importa. Realmente las matrices que manejen las corporaciones mediáticas internacionales tienen poco valor respecto a la expresión poderosa de la opinión del pueblo venezolano en la elección del día de hoy. Y es una elección que además no solamente cumple con los estándares internacionales de elecciones transparentes, sino que es muchísimo más elevado el rango de confiabilidad, de eficacia, de transparencia y de rapidez del sistema electoral venezolano. Así que la mesa está servida y fue servida con una gran destreza y con una gran habilidad de parte de la... Lo que estamos pasando ahorita es que está el pueblo acudiendo tranquilamente a sus centros de votación para ejercer el derecho al voto. Y ese es nuestro mensaje final en esta rueda de prensa de esta hora. Vayan a votar. Venezuela es un derecho que tenemos y que está consagrado en nuestra constitución de la República Bolivariana de Venezuela y es el mensaje que queremos mandarle a este planeta y queremos mandarle a los países del mundo. Venezuela está demostrando de qué madera está hecha su pueblo. Está demostrando la fuerza profunda que tiene su democracia. Y seguramente del resultado electoral del día de hoy, cualquiera él sea, saldremos hacia una Venezuela más unida, hacia una Venezuela más dialogante y hacia una Venezuela más empinada hacia el futuro. Muchísimas gracias.